Música Hey, ¿qué pasa? Aquí el Oscar del Comentando y esto es un nuevo vídeo En el canal y como ya habéis visto Por el título y por la miniatura, estamos En un nuevo episodio de la serie más Famosa que se ha creado jamás en Estas laderas de Minecraft, estamos en un nuevo episodio De punto bots farm edition con el señorito Eh, Articraft ¿Qué tal compañero? Soy muy tonto Tío, o sea, siempre me agacho durante la introducción Y como estábamos sentados, me he bajado de la silla No pasa nada, Artic Estas sillas, por cierto, que construimos En tu episodio que hicimos ayer Y por cierto, episodio que vais a tener también El de mañana en su canal, como siempre Ya sabéis que cada día toca un episodio en un canal Y vaya pedazo de sillas Hicimos en el nuevo Paco el Arbolaco Que... Que aquí lo pone Este Paco, carece a una velocidad famosa Sí, sí, Pacosa incluso Vale Vale, yo voy a eliminar este waypoint de aquí Que es bastante feo Y voy a añadir mi primer waypoint Aquí pues voy a poner Campamento base A ver, waypoints Añadir Y vamos a poner Campa... Bueno, si se escribir Campamento Base Perfecto Confirmar Listo Artic ¿Qué vamos a hacer en el día de hoy? Hoy viene un día bastante interesante Porque si todo sale según lo planeado Vamos a irnos a una nueva dimensión ¿Verdad, señorito? Hombre, por supuestísimo Y yo creo que casi seguro Que lo logramos Vaya Sí, sí, sí Chicos, el planning de hoy Es ir un poco a la mina Para descubrir las nuevas cosas que hay Porque Como ya sabréis Hay bastantes dungeons Hay bastantes dungeons Que nos hablar Hay minerales interesantes También tenemos fósiles Así que en la mina Vamos a encontrarnos cosas Bastante guays Y sobre todo Estaría bien Encontrar diamante O por lo menos Ya sabréis La forma alternativa De crear un portal Con lava y agua Para pues Hacer básicamente El portal al nether Irnos para allá Porque Al igual que aquí hay Biomas super guays En el nether En el infierno de minecraft También hay modificaciones Bastante cool Así que Arctic Yo creo que estoy Bastante bien equipado Para irme a la mina Isofacto ya Y yo tengo mi pico Lo que no tengo Es Un poquito De lo que vendría siendo Comida La verdad Oh, vale Pues mira Aquí hay dos filetes De estos que te curan entero Y A ver Tengo seis melocotones Pero no creo Que vaya No, sinceramente Creo que los melocotones No van a ir a ningún lado Pero bueno No sé Voy a dejar Por aquí unas cositas Que tengo también Que no las necesito Así las Las mantenemos Los melocotones Me los voy a llevar ¿Por qué no? Sí Prueba A lo mejor Algo de vida te darán Tío yo Y también lo dejo Esto también lo dejo Esto también lo dejo Esto también lo dejo Esto, esto, esto Esto Lo deja todo Lo deja todo Está loco Hombre Es que no necesito Tanta cosa Vale Pues yo creo que Que también estoy listo Como mucho nos llevaríamos El cubo yo creo Para pillar algo de lava Para poder En el caso de no encontrar Nada Pues poder hacerlo Con lava y agua Me parece buena idea Y yo me llevo Algunas antorchillas Y me llevo también Palitroques Por si fuera necesario Todavía hacer más antorchas Por aquí había un cráter Arctic Bastante peligroso ¿Qué te has pasado? Este No, pero es que este Es el bueno Ah, que hay cráter bueno Y cráter mal Claro, claro Ese es uno secundario Que hemos encontrado De casualidad Pero aquí está Aquí está cráter bueno Pues hasta luego Bueno, espera Que a lo mejor No estoy Oh Hola Vaya ¿Qué pasa contigo Mini zombie? Hola señor Joaquín ¿Qué tal le está Usted en el día de hoy? Ha flipado Yo creo que se está Se está marcando La del Willyrex Si no miras No está Está mirando a lo lejos Este sí que está Chaval, pues le reviento A mí mientras no me ataque Ese aldeano No le pienso atacar No, no, no Que va Alto el fuego chaval Yo soy pacifista Tope Vale, por aquí Ostras, Carlos La verdad es que la mina Me la esperaba más grande Obviamente todos sabíamos Que nos ibas a traer A una desgracia Y a un fracaso contigo Habría que pillar el copper Porque el día de mañana Lo vamos a necesitar Probablemente Sí, eso es verdad Y aquí hay un fósil Yo te digo que se puede picar Con un pico de piedra No hace falta gastar el de hierro Ya, pero es que yo llevo Varios picos de hierro Porque soy un millionaire Voy Así que no pasa nada ¿Sabes por cierto Lo que le pasa a mi pico? Que es como yo Bastante atractivo Porque es un pico de hierro Y los picos de hierro Son la magia Buah, tengo muchos fósiles Tengo biofósiles Relic Scarf Estoy forrado Se me lleva huesos, tío Estoy forrado Tío, bueno Hasta luego Venga, hasta luego amigo No te preocupes Esto es tu casa Nos vemos pronto A ver No puede ser que ya sea de noche Es que no te creo ¿Qué tipo de escaleras Estás intentando hacer? Las escaleras de subir Lo más rápido posible Espero que podamos subir los dos Uy, espera Ese está mal Ese creo que no ha quedado muy bien Esto por aquí Yo te voy siguiendo Esto por aquí Esto por aquí Y ya estamos fuera Perfecto Yo conozco Una ravine Que hay en la zona De la nieve Que casi te caí Esto allí Que a lo mejor Podríamos ir hasta allí Es verdad Y minear Puede que sea la mejor opción Me parece bastante bien De hecho se ve Desde el propio mapa Así que con el tirachinas Podemos llegar en 0,5 segundos Yo voy andando Como una Ust, la tuve Esta mina también mola bastante Yo es que el tirachinas Lo debo de tener en algún cofre O algo Porque Sí, lo encuentro Pero luego lo vuelvo a dejar Porque soy idiota Tío No estoy acostumbrado A usar el tirachino Te has caído al agua Tío Ahora estás mojadito Vaya Pero Pero en plan Físicamente Porque te has quedado un lago Nada más Que te has matado Acabas de caer a una ravine Ule, ule Pero mira, mira Que velocidad por la ravine Bueno Bueno, por supuestísimo Y ahora tengo toda explorada Chaval Ya no podemos volver Y no hay gran cosa La verdad Vale, pues nada Vamos a pillar un poco Es que lo interesante sería Irnos A lo más profundo Del núcleo de la tierra Y allí encontrar Entre diamante Y el portal En Bueno, que si encontramos El portal end Mira, pues también Te imaginas Ya, sí Directamente Sexto episodio Portal end No estaría mal Ojalá Lo único malo Que no podríamos activarlo Hasta el episodio número 87 Porque no tendría Ninguna antorcha Ningún ojo del end Obviamente Ya sabéis Nuestra maldición Pero bueno También te digo Que eso Es cuestión de poner fe Sí, sí Ya sabes Que nunca hemos tenido miedo A A nuestras aventuras Que nos encontramos Y lo que venga Luchamos contra ello O nos enfrentamos a ello A ver Para que haya un poquito Más de hierro No sé realmente O sea Igual podríamos ir Al agujero ese Que hemos visto antes ¿No? Sí, yo creo que va a ser La mejor opción Porque por aquí Si te pones bajo tierra Si se ven otras minas Que a lo mejor Podríamos jugárnosla Y la a ellas A ver si van A algún sitio bueno Sí A ver Una está Debajo nuestro Bueno La jugamos 100% Sí, sí Si hay lava Pues sorpresa Es que no estoy convencido Que sea donde estamos Te y yo picando Ya, ya Eso Tiene que ser un poquito más Aquí Ahora sí Aquí tiene que ser Yo también Ahora Aquí estamos Mira Y la pilazuli Pues mira Va a encantar Fantástico Como dice Vamos a tener Uh, hierro La gente aún no lo sabe Pero tenemos un mod Para encantar Que van a flipar Uh, sí, sí Tenemos ahí Para hacer unos encantamientos Estos buenos, buenos Más fósiles Más caca Ole, ole, ole Esto parece que Va siendo un poquito Más grande Mineral de plata Sí, sí Aquí podría Incluso Huelo diamante Y veo lava También en el mapa Uy, uy, uy A ver Hay set stone Esto What? Set stone Oh my god Uh, tanzanite Que no sirve para el fruto De nada Interesante Eso nunca se sabe Puedes invocar a Tarzan Con él Tarzanite Uh, lava Ole, ole ¿Qué es esto? Y también hay más oro Tanzanite El oro Lo necesitamos También El tanzanite Creo que no sirve de nada Porque es del Biomesoplenty Que es el que hace Los biomas bonitos Así que imagino Que será para hacer Algún tipo de cosa Extra Relacionada Con la Esto es diamante 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 Pero que Pero que Que ya estamos En la capa 13 Pero donde Pero como hemos bajado Tan rápido Te dije Te dije Que olía diamante Y cuando Carlos huele diamante Es que hay diamante Ole Pues nada Seis diamantitos Lo cual nos va a permitir Hacernos mínimo Un pico de diamante Y directamente Y directamente Llevarnos la obsidiana Donde nosotros queramos Así que GG totalmente Nuestro objetivo principal Te digo que voy a pillar De aquí Un poquito de agua Para tapar la lava Y que de esa manera Podemos ya hacer La obsidiana La picamos A no ser que tú tengas Madera en el inventario Creo que vamos a tener Que subir a buscarla Madera Hasta ahí Pues sí Que subimos Porque yo tengo palitos Pero no tengo Tío Este es un hombre Exacto Yo tengo tres palos Pero tampoco tengo madera De hecho la he dejado En el cofre Antes de bajar Muy mal Artic Una de las cosas Es que siempre Hay que traer a la mina Es madera Y yo siempre lo hago Pero se me ha olvidado Sí Te juro que siempre lo hago A ver Lo que hay que tener controlado Es que tengas aún El El diamante El mechero Oh Milagro Lo he traído Vale Vale No O sea No hace falta que lo traigas Porque obviamente No podemos encender el portal Si no tenemos portal Que no lo vamos a llevar Vale Ah bueno Sí que podemos hacer el portal Aquí abajo Aunque no sé si es la mejor opción Nos lo llevamos a esta casa O cerca de casa Digo yo Es que Eso Bueno Básicamente Tenemos que hacer el pico Y venir a minear La obsidiana Sí Entonces bueno Todo depende de la velocidad A la que podamos volver a casa Que yo no sé cuál es Esa velocidad Pero que rápida Rápida hombre Porque no hace falta volver a casa Realmente solo tenemos que subir A por madera Sí A ver Piensa que tienes un tirachinas Que no tengo un tirachinas Ah pues espérate Vale pues subes tú y yo Sigo viniendo ¿Qué te parece? El plan Me parece fenomenal Ok pues tráeme madera buena De calidad alta Porque quiero hacerme un buen pico Hombre por supuesto ¿Qué te pensabas? Que te iba a traer aquí Contrachapado o algo Ojalá Lo siento Artic por dudar de ti No volverá a ocurrir esto Vale Que poca confianza tienes En el proveedor Articraft A ver No, no, no Hombre Poca confianza no Siempre que me provees algo Siempre que me das algo Está bien No, no está caducado Ni nada extraño Aisto Uy eso mola bastante Bueno pues he conseguido Bastante rápido de la madera La verdad Un creeper ¿no? Solo me he hecho falta un creeper Que me reventaje todo el maldito árbol El entero de una orcia Bueno Piensa que a lo mejor Solo quería ayudarte Y no eliminarte Nunca Nunca se sabrá Porque a no ser que preguntemos A ese creeper que ha fallecido ¿Sabes lo peor? También ha roto También ha roto la madera Así que tengo que Cortar otro árbol No te lo esperabas Solo me ha dado palos tío Es que qué desgracia Pues precisamente Me vienen a asesinar todo el rato No me quieren dejar talar Y como no tengo hacha Estoy yendo súper lento ¡No! Se me ha ido Se me ha ido la mano del Maldito zombie Deja de perseguirme Hostia que solo quiero cortar Este árbol tío Ostras Artic Yo no es por ser mala persona Un mal amigo Pero solo te mando ir a por madera Si te llego ¡Oh! ¡Maldiamante! No puede ser Me va mal que estoy grabando yo Porque si no creía La gente que se había ido Y ahora un mini zombie Pero dejadme en paz Malditos ¿Pero qué os pasa? ¿Qué he hecho yo para merecerme esto tío? Artic Solo era un diamante No puedes Me cago en todo Es que acabo de El asqueroso zombie Este mini De los cojones Que no se puede ni pegar ya Vete a tomar por saco Tardo medio millón de años En romper un árbol con la mano Y me vienen siempre a molestar Es que no se pueden estar quietos ¿Eh? Hostia tú Hashtag en los comentarios Hashtag Articparguela Todo Va a ser el vídeo de MundoMod Con más comentarios Y lo sabes Hashtag Articparguela Todo el mundo Oye Hostia tú Es que es imposible Es que no me dejan en paz Me pongo a atarar el árbol De inicio no vienen Y cuando ya llevo 15 segundos Maldito cortando el árbol Entonces empiezan a acercar zombies A perseguirme Me encanta Porque te estás tilteando De verdad Estas las narices de los zombies Es que es de loquísimos esto Yo no tengo gacha Son de los tres Yo si tengo Pero como tú tienes tiro chinos Pues voy yo Veo ya un zombie Que está viniendo Desde 20 bloques A buscarme Busca un árbol pequeño Y me queda muy poco Para atarar el árbol Pero está llegando antes el zombie Me cago en todísimo Seguro que puedes Me cago en todísimo Yo confío en ti Tres Dos Toma Oh victoria Me ha pegado una hostia Pero no quería apartar La mirada del tronco Porque me veo benidia Vale Pues todo esto está hecho Carlos ¿Dónde estás? Que voy para allá Estoy en la mina Obviamente Aquí mineando A ver Lo primero que me falta Es encontrarla Porque no me acuerdo De dónde estaba la mina Vale está para allá Pues vamos a pañar La tengo aquí al lado Diferente Oye yo creo que por encontrar diamante mínimo Tendrían que reventar la gente El botón de like Ahora mismo Yo creo Hombre eso por supuesto Eso siempre Vale me voy a sacar esto Porque por aquí va a venir el agua Voy a conseguir que el agua llegue hasta aquí Cachisto Vale ya se denomina eh Estoy llegando bastante rápido la verdad Soy un genio Soy un genio He traído agua desde Kazajistán Hacia la lava Aunque tú tengas cubo me da igual Yo he conseguido traer Mediante un Un acueducto Que no sé ni hablar Acueducto El agua Pues aquí tienes Tu mesa de crafteo Para hacerte Tu fantástico pico de diamante Y minear Los primeros Bloques de obsidiana De esta serie ¿Tú quieres un pico de diamante? O con uno nos vale No con uno Con uno Yo no Vale O sea vamos a guardar el diamante Que también tenemos que hacer Una mesa de crafteo O sea de encantamiento Si necesitamos un diamante para eso Así que Nos tocará Minear Que son 6, 7, 8, 9, 10 10 para 12, 13, 14 Bloques de obsidiana ¿No? Para hacer el portal y la mesa Si Para juntarlo todo Si 14 Si 14 de obsidiana Pues nada Pues nos vamos a llevar Todo lo necesario Para hacernos una mesa de encantamientos Que por cierto Bastante guay Poder hacerlo todo ¿Soy yo el único que tiene lag? En plan ¿Tú me oyes bien? Si Yo te escucho corto Oh fuck Pues si Soy yo el único que tiene lag Es que pico los bloques Y se quedan como media hora Hasta que se van Pero bueno Es lo que tiene Vivir en la mierda De lejos Del mundo Moderno Y tener internet malo No pasa nada Esto no Esto no hará que nosotros No sigamos mineando obsidiana Para conseguir nuestro objetivo Y es ir a una nueva dimensión 5 Y yo además Voy a estar yendo De cabeza A lo que es Esos bloques de redstone Que estoy viendo Para tener un poquito de redstone Nice Que en el futuro también No van a servir mucho Para automatizar Creo que he mineado bastante redstone también Ahora que lo dices Pero no lo sé Adiós 22 Aquí hay un bloque de algo verde Que no sé lo que es Pero igual es útil también Es musgo tío Es musgo veneroso Si lo tocas te destruye Es uranio Del otro modo Realmente no lo hemos utilizado nunca creo Pero bueno Lo voy a minear por si acaso Si Es que hacer una central nuclear Es bastante difícil la verdad Es muy laborioso Y Y ahí Se necesitan muchos recursos Estaríamos horas y horas Mineando y haciendo cosas Para conseguir una central nuclear Pero bueno Yo que sé Como buenos granjeros A lo mejor algún día Podemos permitirlos 7 de obsidiana Tengo todavía solo Todo va a ser largo Es lo que tiene tener la ja Si La verdad es que si Porque escucho lo que viene siendo La mitad de las palabras Que dice Jolín tío No puedo hacer nada Bueno da igual Yo a ti te escucho bien Que soy yo el que está grabando Así que A mi me oye bien el micro A ti se te oye bien El minecraft va como puede Todo Todo bien No nos queda otra Perfectísimo ¿Cuántos bloques llevas? Eh Ah pues Si que no me oyes Porque acabo de decir Cuántos bloques llevo Creo que llevo ahora mismo Eh 10 Si 10 Necesito 4 más Vale 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 Perfectísimo Pues ya casi estamos ahí O sea Esto está hecho Y nos vamos para casa Oye por cierto Me acabo de dar cuenta De que estamos en una tundra Pony Arriba Si Pero no Estamos en una tundra Hombre claro La parte La parte nevada Así Tundra Venga venga Dos más de obsesión En el mapa A ver si encuentro algo A ver Tenemos el poblado ese Súper lejos Me extraña que no hayamos Encontrado ningún poblado Más aquí cerca ¿No? Porque O sea Realmente en la zona En la que estábamos Teníamos 4 poblados Si por aquí ninguno Yo creo que es que Entre las montañas Estas gigantes Y similares Biomas extraños No ha salido ninguno Si Vale pues nada Uno más de obsesión Y nos vamos Ártico Otras cositas Interesantes en el mapa Que no sé lo que serán Oh Pronto lo sabremos Eso no es Vale ya tengo 14 de obsesión Ártico Creo que nos podemos ir Ole Pues si nos vamos Para casita ¿No? Dejamos esta mesa De crafteo aquí Por si acaso Volvemos a bajar En algún momento Si me parece guay En total Son 4 de madera Así que no pasa nada Y nos está esperando aquí Una araña Haciéndonos una emboscada Maldita sea Era el maldito Spiderman Por ejemplo Un poco Uh Batman Hola No Acercarse a los creepers No es buena idea Vaya No la verdad es que no Y con el acme Ey lo bonito que ha quedado Este cráter De eso no dices nada Vale ahora un esqueleto Asesinador Ole 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 Hasta luego Bueno A lo mejor hasta luego no Ahora si Hasta luego Ahora si Madre mía Que no puedo subir Tu Pero no sea Que no tengo Que no tengo Que no tengo forma Yo de subir Ah no tienes pico A ver Voy a tirar así A un lado Que mala persona soy Maldita sea Que ha puesto en todos lados No en todos Ah espérate Que aquí está A mi abujero Que le he hecho Pato Maldito sea Me cago en que aquí También está tapado Maldito sea Carlos Castle Me lo pagarás Con la vida A ver Tú piensa que vas a subir Aquí a la ravine No puede ser No puede ser Rompe un bloque De ahí arriba Que no puedo ¿Por qué no puedes? ¿No tienes pico? No puedo subir Sí pero no tengo Tantos bloques Como para subir Que yo no he estado mineando Es que yo estoy Arriba del todo Yo no tengo Las Las eras Para tirarme No no Pero solo es necesario Que rompas uno De los bloques Que has dejado aquí La ravine Pero que tengo Que coger hasta abajo De la ravine Otra vez Ah que estás encima ya Sí Ya no Ya ha bajado Ahora ya nada Ah pues Demasiado tarde Por no minear Tío Hay que ser Puto vago Vale Ahora yo otra vez Hasta arriba Maldita sea No haber tapado No haber tapado Chaval Mira Vuelvo a subir Porque hay una cosa Que me tranquiliza Y es que solo hay una cosa Más arriba Que yo Mundo mods A ver Vale Pues ya tenemos Todo necesario Así con la tontería Para ¿Ves? Que perro Él con el madito Tira china Si yo que soy retrasado Y lo dejo en casa Pues tarda la mitad De tiempo Esa manía A que prendo fuego El bosque Que estoy como una puta regadera Prendo fuego El bosque Que creas en el mundo Y a todas Por saco mundo mods Estoy loco Uy Vaca jersey Como me puedo llevar A la mano Yo creo que con la voz Ya tienes la mitad Que pasa con mi voz Que va Robótica Pero 100% A mi se me oye bien Guau guau Que ya ha crecido el trigo Uli Pues ya puedes alimentarte A pan Exceptuando que tardaras 17 días En hacer el crafteo Pero por lo demás Todo bien Arti ¿Dónde quieres hacer el portal al nether? Veja el diamante El portal al nether Pues no lo se La verdad Donde prefieras A mi Cualquier sitio Me parece bueno Pues a ver Lo suficientemente lejos Como para que no se oiga Pero si se vea Aquí mismo Por cierto Podemos cosechar Con el click derecho Y automáticamente Si no está terminada La planta No lo cosecha Para evitar Nos romper Cosas Eso si lo se Cosas Que no Vale voy para allá Te veo Ah que has hecho Un corralito aquí también Para cabra Si para cabra Lo hice antes ¿Qué te parece Hacerlo aquí? ¿Eh Artic? Hostia mi internet Está bien Porque no escucha Absolutamente no ¿Qué te parece Hacerlo aquí? Ah bien Perfecto Vale pues Un, dos, tres Es el portal Impresionante Hostia Me cago en todo Lo cagablilla Es que desde luego No hay justicia Vale Impresionante Voy a ir a casa Artic Antes de empezar En el nether A dejar la obsidiana Esta para no perderla Y un stack de hierro Que tengo Por cierto De haber estado Mineando Y bueno Vamos a ver A ver que encontramos allá Hola señor caballo Hombre, hombre A tope Artic Te doy los honores De encender El portal Con mi mechero Uy está seguro Sí Está comprado En Bielorrusia Es un mechero Muy poderoso Ten cuidado No te quemes La vida Quema eso A mi no A mi no porque Salimos mal Quema esto Quema esto No tienes basura Si no Hay que quemarla Perfecto Ahí está Ahora ya Ahora ya que estamos También Pues voy a tirar En realidad Utilizo todo Bueno no Esto no lo utilizo Esto no lo utilizo Esto no lo utilizo No lo uso Iba a quemar el uranio Igual explota Te imaginas Y hace un cráter Aquí de espanto Hombre Yo no lo dudo Son indestructibles Son las zetas Indestructibles Vale Pues va Una Dos Y tres Uy Ahora sí Adiós Y te tiro el mechero Mientras sale Hasta luego El mechero Se ha quedado Como Teletransportación Inminente Vale A ver si me lleva Vale Ya carga Ya carga Creo Ahora prepárate Para el rendimiento La patada de FPS Que te van a tocar Ah pues Verdad Ole Ole Si no fueran las que tengo Va bastante bien Uy El mío más raros Extraños y poderosos Ah claro Yo ya te había avisado Por allí Pues yo quiero ir a ver Y la verdad es que habrá cosas De tochas A ver lo primero No vayamos a dejarnos el portal Sin marcar Si por favor Portal Nether Confirmar Vale esto está hecho Luego por aquí Tenemos el cobalto Que no lo vamos a utilizar Por ahora Luego va Voy para allá contigo Aquí que tenemos ardite Que tampoco lo necesitamos Por ahora Portal Y en principio Fuf De las cosas más importantes Se va a encontrar una fortaleza Atención porque aquí Tenemos una zona De selva del nether Oh Habrá mandas Se pone interesante Habrá mandas No lo sé Pero mambú seguro A ver Pues a pillar el mambú Estos son lianas Hiedra Pincha La hiedra pincha Tío En la vida real No No todas Si La venenosa Si Hombre Claro Pero no todas Venenosa Como que no Si no se llamaría Poison Eevee Te has llegado El tirachinas Carlos Si Ni de coña Ni de coña Hay un barco Pero puedo ir A ver A ver A ver Ostras Este es el barco Bueno Uy Ahí hay Oh dios Es verdad Pero aquí abajo También hay algo En medio de la lava Si A lo que voy yo ¿No? Si 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 Eso es a lo que yo llamo Barco Que es que te has visto Otra cosa Si 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 Allá al fondo Hay un barco Pero barco de verdad O sea Oh de verdad Si que hay un barco Pues bueno Yo me voy aquí Y a Aerta Le has llamado barco Si Maldita sea Porque Yo voy por libre Hay un Ostras Pigment Hay un zombie pigment Aquí acechando No creo que nos pegue No Yo por si acaso Me han quedado aquí No me gusta mucho Que se me active el auto jump Así porque si Bueno el bloque Estos bloques rentan Porque uno de estos Nos da 9 de bomb Uh encuentro una fortaleza Ah Que cojan los Los bones Ah pues si La fortaleza Pero yo iría primero al barco Si si al barco Al barco Al barco Es que no se que es lo que debe de haber ahí Pero interesante Interesante Marineros Por supuesto No Soy retrasado Soy retrasadísimo Suerte que no te has llevado El tirachinas Me cago en Y ahora aquí no puedo poner agua Claro No Ahora solo puedes comer Y rezar para no morir Me voy a morir eh Pues comete la carne esa de primera Que te cura Que no tengo No tengo Si te la di Tienes que revivirme No pero claro Me la diste hace como 3 episodios Y ya me la comí Hace bastante A ver Como llego yo hasta Carlos corre Atraviesa la cascada Come bien Y me va a reanimar Estoy aquí con un montón de antorchas Las que he puesto sin querer Intentándolo morir A ver como hago yo esto Vale Aquí estamos Hostia tú Hola Es que es alucinante Despierta máquina Maldito carlos Ahí, 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 ahí Perfecto ¿Dónde estás Artic? What? Te han mandado para casa Me reponean en el mundo real Yo alucino Pues nada Artic Has esponjado en nuestra cama, ¿no? Sí Me traes el tirachina Creo que estoy por ahí Si no lo encuentras Pues ya lo buscaré yo A ver Lo que estoy buscando es carne Pero no hay, ¿eh? O sea No tenemos nada de comida La verdad Yo tengo carne, ¿eh? No te preocupes No mucha Pero Me parece bastante fuerte esto Tu tirachinas Míralo Aquí está Aquí está Ya lo tengo Sabía que por ahí andaba Aquí de comida A ver Tengo unas berries Que me las voy a comer Porque es que necesito algo Y yo tengo Tengo cinco filetes Tengo cinco filetes Y dos de esos de primera calidad Lo que no sé Si me va a dejar Tepearme a ti Estando en otra dimensión, ¿eh? Espera Si lo haces, espera Ahora, prueba A ver Barra TP Artic Carlos No Pues nada Te metes en el portal Sí Voy ahora Que está aquí al lado A ver si puedo al menos Uh, claro Puedo comerme melocotones A ver Un buen melocotón Siempre Solo tengo seis Y cogeran medio muslito Pero bueno Vale, ahora sí Cuando me digas Maldita Cuando quieras Yo estoy pillando bloques Ole Aquí estoy Maldita El barco Vale, toma Tú tirachinas Mi tirachinas Ha llegado tu paquete Oh, mi paquete de Amazon Prime Por supuestísimo Tú, 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 tú Vamos Tú sí Vale, yo ya me he terminado Los melocotones Vale, pues toma Es que he respawneado Con medio corazón Cuando tengas Mucha hambre Te lo comes Hay un bicho un poco raro Encima del barco Yo no quiero alarmarte Pero igual nos pega unas hostias Como panes Vale A ver qué podemos hacer Pues a ver si nos da hostias Como panes A lo mejor es porque es panadero Tío, no tengo más bloques Tengo que volver Hombre, igual yo prefiero Panes como hostias La verdad Teniendo en cuenta Lo mal que yo hago En el tema de la comida ¿Pero por qué saltas? Porque vivo al límite Y no tengo a nada ¡Loco! ¡Loco! Madre mía Tú, qué mala pinta tiene Es como una vaca rara ¿Pero te has acercado a él o no? Sí, hombre, sí Tú que me has visto A mí cara tonto ¡Pero sí es un tótem! ¡No ni un paisano! No puede ser, tío No se puede ser tan lioso Ah, no, tótem Pero, a ver Claramente es un tío Yo me lo quiero llevar ¿Lo puedes minear? Fossil and Archaeology Revival No sé Si lo puedo minear No parece ¡Olo, oro! ¡Olo, oro, oro! Tiene aquí la vida de cosas Y todo este hierro Madre mía Yo no he robado nada Para que lo vieras ¡Ancien Glass! Me he llevado Hay un yunque Nos lo podemos llevar, ¿eh? Sí, sí Obviamente si hay un yunque Nos lo llevamos Una jukebox también También nos la llevamos Porque nunca se sabe Cuando vas a tener que montar una fiesta Invitar a todos nuestros amigos Una fiesta en nuestros lagos Claro, claro Y estos cristales No sé si molan Y nos los llevamos también A ver Sinceramente Estos cristales Son el asco personificado Vale Pero a lo mejor valen palo Claro, claro Te lo puedes llevar si quieres Me llevo la jukebox Me llevo el yunque Pa' casita Y aquí Había un poquito de oro Que también me lo voy a llevar Yo me llevo esto Yo voy a poner aquí Esto Feten 10 de 10 Y nada Y aquí estamos Yo me quiero llevar el tótem Estaría bien Es que no sé cómo se debe de hacer Si es que se puede ¿Cómo me puedo Llevar este tótem? Señor Pigment ¿Qué opinas tú? Yo he subido hasta arriba del todo De aquí Del barco Y la verdad que no veo Absolutamente nada Voy a minerarlo un rato Por si es igual de duro Que la obsidiana Pero es que yo quiero tener Este tótem por casa Porque molan Claro, claro Ojalá Sería la hostia El problema es eso No se ve Que esté rompiéndolo Ni Ostras, Carlos Lo que acabo de ver No, no amenaza con que rompa A ver, subo para arriba A ver que has divisado Desde una posición Tan ventajosa Como Hombre Por supuesto Vale No sé a qué distancia tienes La distancia ha renderizado Pero ahí enfrente Te estás viendo una especie De cúpula gigante Eh, no Pero espérate que lo soluciono rápido Pero es que no estás ni mirando Donde te he dicho Ah, pues Ahí enfrente Lo de ahí raro Que está debajo Extraño Sí ¿Ves eso que parece un panal? Sí Pues por ahí hemos pasado Es un panal Sí Bueno Pues Interesante Podemos ir al panal Casi reboto Hacia la lava Pues hubiera sido Una muerte bastante interesante La verdad Buah, yo no Yo no voy a hacer Lo vas a hacer Tú ni de coña Me mato fijo Me mato fijo Vamos Es que Es que me voy a matar Es que Pero hazlo tal cual Mirando hacia abajo A ver A ver A ver A ver Pero ¿Para dónde vas, loco? Me voy, me voy, me voy Loco, loco Te ha venido arriba, eh Sí, sí No voy al panal Hostia Vamos para allá Ese panal lo vamos a abrir Pero ¿Sabes lo que te digo? Que dentro puede Dentro puede haber misterios Que ni tú y yo Estamos preparados para verlo Puede que descubramos La verdad de Minecraft Puede que incluso Este de ahí La fecha cuando va a salir Hytale En un cartel ¿Te imaginas que dentro Está Notch? ¿Te imaginas que dentro Está Willyrex Y según abrimos Hace Pues todo esto Lo sabremos En el próximo episodio De Puntobots En el canal de Arte Como siempre Porque ya llevamos Más de media horita Y tampoco quiero hacer El episodio Extremadamente largo Ya sabéis que si os gusta Esta serie Lo único que tenéis que hacer Es estar suscritos A los canales Para no perderos Ninguno de los episodios Recordad que en la descripción Tenéis la playlist Para verlos todos Si todavía no lo habéis hecho Y cada manita arriba A mí me llena de orgullo Y satisfacción Y me alegra La vida un montón Que frase he hecho ahí Que bonito Lo peor es que es verdad Bueno lo peor no Lo peor es que es verdad Así que nada chicos Ahora sí Un besito Un abrazo Soy Carlos Castle Acompañado de Articraft Y nos vemos pronto En nuevos gameplays Adiós Adiós